Abre la arquitectura Un baje marinero y un hoyuelo super fijaro Junto a la bar Bacoa, pelo en pecho frío en shorts Baila seno, ano a San Pedro Mertigo tus movimientos tan obsceno Como un bailador papiripa Cuéntame, quién hay en tu cabeza Ven y cuéntame, quién en tu corazón Cuéntame, las pecas de la espalda No te acerques más con calma Que me caigo de la marcar Cuéntame, quién hay en tu cabeza Ven y cuéntame, quién en tu corazón Cuéntame, lo que te dé la gana Estoy tan enamorada Que no me entero de nada Autopoli, cromado Música para soñar Un bungalow colgado Cuéntame, quién en tu cabeza Ven y cuéntame, quién en tu corazón Cuéntame, cuéntame, lo que te dé la gana Estoy tan enamorada Que no me entero de nada Cuéntame, 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 quién en tu corazón Cuéntame, las pecas de la espalda Lo que acerques más con calma Que me caigo de la marcar Cuéntame, 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 quién en tu corazón Cuéntame, lo que te dé la gana Estoy tan enamorada Que no me entero de nada Cuéntame, lo que teいうこと que te dé la gana Teителя, lo que te dé la gana Gracias por ver el video.